Muy buenas tardes. Quiero empezar por agradecerle al Presidente de la Asamblea Legislativa, a don Rodrigo Arias Sánchez, por la enorme cortesía de invitarme a una tacita de café, pero más importante, a una conversación muy constructiva, donde él me dio muy buenos consejos. Es un gran honor para mí venir a la Asamblea Legislativa y pues fundamentalmente don Rodrigo y yo conversamos de muchas cosas, incluyendo la situación económica global, la política latinoamericana, conversamos de eurobonos, de reforma del Estado, de proyectos de inversión, incluso de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Como les digo, yo vine a conversar con él porque me interesa muchísimo escuchar el buen consejo de don Rodrigo. Obviamente aquí no hubo negociación de nada, nada más un intercambio de opiniones. Yo sí me llevo varios puntos a los que les quiero dar seguimiento de los consejos que me dio don Rodrigo, incluyendo algunos anuncios que voy a hacer el martes de la semana entrante sobre la ruta fiscal del país, el papel de los eurobonos en esa ruta, que es fundamentalmente pagar las deudas que ya tiene el país, porque no es el gobierno de la República, es Costa Rica el que debe esas torres de vencimientos, y tal vez explicar de una manera más clara que esos eurobonos no es para financiar más gasto fiscal, ni para crear más déficits, ni para… simplemente es para amortizar las deudas y las obligaciones que tenemos. Y entonces el martes don Rodrigo me dijo que él iba a venir a la Casa Presidencial, que va a ser un honor recibirlo, y vamos a reflejar en los mensajes de los 100 días algunos de los buenos consejos que me dio don Rodrigo. Entonces volvemos al principio. Muchísimas gracias don Rodrigo. Ha sido un honor y un placer conversar con usted aquí en la Asamblea Legislativa, y espero que no sea la última, y la próxima nos toca el cafecito en la Casa Presidencial. Muchísimas gracias. A la derecha, mía. Realmente me ha complacido mucho recibir hoy en este recinto, acá en la Asamblea Legislativa al señor Presidente de la República y haber tenido con él una conversación cordial y respetuosa, animados los dos, don Rodrigo y yo, del interés común de comentar con espíritu constructivo los problemas más delicados y urgentes que afectan la vida del país y que realmente exigen la acción concertada de los poderes ejecutivo y legislativo. Hoy quería recordarles que cuando yo asumí la presidencia de la Asamblea Legislativa el primero de mayo, dije, comillas, el diálogo, la búsqueda de consensos y la buena comunicación serán ejes transversales del cargo que me han confiado como presidente de la Asamblea Legislativa. Y más aún, el 8 de mayo, me comprometí con Costa Rica y le ofrecí al presidente de la República, comillas, un diálogo franco y constructivo frente a los grandes desafíos que esperan al país durante su gestión. Me parece que la reunión de hoy me ha permitido reforzar esos comentarios que hice el primero de mayo y el ocho de mayo. Me parece que el diálogo es fundamental en la democracia costarricense. Y hoy hemos podido comentar en una forma sincera diferentes temas de finanzas públicas, efectos de la crisis mundial, temas de empleo, temas de reactivación económica, temas sociales, cómo protegernos ante las amenazas que vienen para el país, etc. Creo que hemos tratado de subrayar coincidencias en nuestros puntos de vista, pero también de fomentar canales de comunicación para superar posibles discrepancias propias de una comunidad pluralista como la nuestra, en la que estamos obligados a abordar con convicción democrática la diversidad de opiniones que se manifiestan tanto al interior de la Asamblea Legislativa como en las relaciones de esta con el Poder Ejecutivo. Yo confío que reuniones tan positivas como la de hoy y otras que han tenido lugar como el señor presidente se repitan en el futuro y se conviertan casi en un instrumento ejemplar, casi rutinario, que sirva para elevar el nivel de la deliberación sobre los asuntos públicos y la capacidad que necesitamos de hallar soluciones verdaderas a los problemas del país, teniendo siempre en mente los mejores intereses de nuestra patria de Costa Rica. Así que ha sido un placer, presidente, tenerlo. Muchísimas gracias, diputado presidente. Ha sido un placer y un honor. Y como le dije, y yo creo que usted lo dijo de manera muy elocuente, no debe ser, no es la primera ni va a ser la última. Deberíamos reunirnos a menudo y para mí siempre es un placer y un honor. Muchas gracias. Con permiso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.